Más de 1.600 vacunas se aplicarán en adolescentes de 12 a 14 años de edad en el municipio de José María Morelos este lunes y mañana martes en el domo doble de la unidad deportiva. La directora del Hospital Integral, Clarita Inés Vázquez Chan, informó que los grupos de edades de 12 tocarán el día de hoy y deberán ir acompañados de un adulto mayor. En el caso de los adolescentes de 13 y 14 serán mañana martes 17 de mayo, desde luego acompañados de algún tutor. Así lo indicó. Mira, vamos a estar aquí en el domo doble de la unidad deportiva el día de hoy lunes 16 de mayo y el día de mañana 17 de mayo en un horario de 8 a 6 de la tarde. Vamos a estar aplicando vacunas contra COVID-19 en la población de 12 a 14 años sin comorbilidades. Tenemos una aproximada de 1.661 dosis para este grupo poblacional. Estamos atendiendo a las personas de 12 años. ¿Mañana sería? De 13 a 14 años. ¿Qué farmacéutica es? Pfizer. Las 1.600 vacunas serán de la firma Pfizer, como lo han anunciado por parte de la Secretaría del Bienestar. Este arranque de campaña recibió una muy buena participación ciudadana. El punto de vacunación sigue siendo el domo doble de la unidad deportiva. Ante ello, se extendió la invitación a la sociedad en general para ser partícipes y lograr la meta. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.